¡Suscríbete al canal! En la revelación de Dios, ahí descubrí que vos eras el indicado. Hoy es un día tan especial, pues con la bendición de Dios, unimos nuestras vidas para siempre. Yo te prometo dar lo mejor siempre, para caminar juntos en la travesía de la vida. Gracias a vos, Anahir, por compartir tu vida, tus esperanzas y anhelos conmigo. Por nunca rendirte y luchar por nosotros. Vamos a ser viejitos y tenernos el uno al otro, compartiendo cada segundo de nuestras vidas. Mi corazón hoy está lleno de esperanza, alegría y sobre todo amor leal e incondicional para vos. Preparémonos para recibir con alegría todas las bendiciones de Dios para con nosotros. Te amo, mi cielo. Yo, Mario Genaro González Waldovinos, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Yo, Anahir, te quiero a ti, Genaro, como mi legítimo esposo. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este sentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el mundo. Pero ya no, no lo separe el mundo. Especialmente con unido, que no lo separe el mundo. Buenas noches, vamos a brindar hoy por el amor Vamos a desearles lo mejor Vamos a pensar en un futuro perfecto Vamos a brindar por eso y por todo lo mejor para ellos y para todos los que están aquí ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!